Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor externo y cada luna llena de más Te pones de un amor externo y cada luna llena de más Me gana lo que me das Sabes que me vienes de cerca Te siento que vuelvo a empezar Yo te quiero Y me voy a empezar Pero tal y como estás No se pierda No te voy a contar Yo te quiero Siguiendo esa ciudad Muchísimas Pero tal y como estás Gracias.